¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que genial. Hoy os traigo un unboxing de Perfumerías Primor. Bueno, pues como se acercan mis vacaciones deseadas, esperadas, merecidas vacaciones, hice un pedido a Primor con unas cosas que me quería llevar. Así que nada, si queréis saber cuáles son esas cosas que he pedido y que voy a abrir delante de vosotras, quedaros que empezamos. Bueno, aquí tengo el paquete, me ha llegado esta misma mañana, lo voy a abrir. Como siempre ha sido súper rápido el envío y estaba asistiendo porque lo hice como un martes o algo así y quería tenerlo para dejarme la maleta preparada el viernes. Bueno, el jueves en realidad porque yo trabajo el fin de semana, ya sabéis. Y entonces quería dejarlo todo preparado para el fin de semana no tener que preocuparme de hacer maleta, la necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y el lunes salir disparada antes de que amaneciese. Así que nada, este es el paquete. Si me ha olvidado algo básico y fundamental que son las cijeras, voy a buscarlas y ahora vuelvo. Ya estoy aquí. Ya las tengo. Cosas del directo. Es que cuando abro paquetes soy de las de romper el papel y todo eso, de abrirlo delicadamente y nunca he ido conmigo. Es más, me pone nerviosa la gente que desenvuelve los paquetes abriendo los chelos, quitando los lazos, no ponen miedo. Así que yo así, he hecho. Bueno, lo primero que viene aquí es este paquetito que en realidad no sé bien bien qué es. Así que lo vamos a abrir. La verdad es que es cuco, mola. Bueno, esto es como una pinza del pelo, ¿vale? Oye, pues mola. Yo no creo que lo usen, a lo mejor para decorar o algo así, pero bueno. Bueno, viene este, este imprendible, imprendible, hola, este pasador para, para el pelo. Uy, por aquí sale un hirito. Y luego viene esta bolsita que pone la casa de los aromas y, ay, huele muy bien. Ah, pues igual son esencias o algo así, lo voy a abrir. A ver, ¿qué es esto? Igual me lo cargo, ¿eh? Es una opción. Pues sí, igual me lo cargo. Vale. Huele como floral, como a dulce. Me imagino que será para, para los cajones, para que huela bien. Huele rico. Me recuerda un poco al rollo Lash. Sí, un poco al rollo Lash. Así que lo voy a dejar tal y como estaba. Lo siguiente. Me he pedido la prebase para sombras de Milani. He oído muy buenas críticas sobre ella y, bueno, la quería, la quería probar. Precios, etcétera. Os lo pondré aquí abajo en la cajita de información porque no lo recuerdo exactamente. Pero creo recordar que es sobre los 6 euros, más o menos. Le daremos uso a estas vacaciones y a la vuelta os contaré cómo me ha funcionado y si realmente tiene la fama que se merece ganada o no. Otra cosita que me pedí fueron estos polvos bronceadores de Milani. Sabéis que lo que he probado de esta firma, los coloretes, por ejemplo, me encantan. Es el Baked Bronzer en el tono Soleil. A ver si se puede enfocar. Lo pedí porque la idea que yo tenía era llevarme un bronceador iluminador a la vez. No tenerme que llevar demasiado producto para contornear, para broncear, etcétera. Entonces había visto los diferentes tonos por ahí por internet de este producto y la verdad es que para mi tono de piel y para el tono de piel que espero coger en estas vacaciones creía que era el que mejor me podía quedar. Uy, espérate, que se abre porque aquí abajo, ya que os lo enseño, viene un espejo y viene con esta brochita. Vamos a ver cómo es. Bueno, no está mal para un apaño, para un retoqueo si me pilla por ahí, pues no está mal. Vale, es este tono de aquí. Es súper bonito, es un bronceador, yo diría, de tono medio con destellos doraditos. Vale. Son súper, 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 súper suaves y sedosos. Vale. Y no sé si lo vais a poder apreciar en la piel, voy a intentar haceros un swatch. Vale, son un pelín anaranjados. Pero bueno. A ver. Ahí. Vale. Os los pongo... Así. Los probaremos y a ver qué tal funcionan, cómo quedan en la piel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más cosas me pedí? Vale. Me pedí esta paleta de Makeup Revolution, la Iconic Pro 1. Bueno, tengo entendido, por lo que he podido leer, que es como un clon bastante bueno de las paletas Pro Lorac. Creo que esta es como un clon de la paleta Pro Lorac 1, creo. El precio era como... no llegaba a 8 euros o algo así. Espérate, que no se quiere abrir. Vienen 16 sombras y he oído que pigmentan muy bien, que no son demasiado tizosas. No hay forma de abrir esto. Que no son demasiado tizosas y que duran bastante bien utilizando una prebase y tal. Pero bueno, eso yo siempre, siempre lo utilizo. Oye, que no hay manera que esto no se quiera abrir. Hola. No quiero abrirse, es que rompen la caja. Pues ahora tiene que romper. A ver. Yo para esto voy a gimnasio para no poder abrir más este caja de sombras. No puedo creer. A ver. Ya. Por fin. La estoy abriendo delante de vosotras, así que no tengo mucha idea, aparte de lo que he visto el swatcher por internet, de cómo puede ser. Pero bueno, el packaging me gusta, no pesan mucho, ¿vale? Como os digo, es la Iconic Pro 1. Espera que no os quiero deslumbrar. Creo que viene con un pincelito, porque oigo aquí un tacata dentro de... Ah, pues mira, sí. Oye, pues tiene buena pinta. Vale. Viene con un pincelito de estos doble. Vale, viene con este pincelito. A simple vista es bastante suave. Oye, pues lo probamos también. Luego viene con el papelito con el nombre de las sombras. Voy a quitar el pincel, porque si no se va a caer al enseñarosla. Y viene con un mega espejo aquí debajo. Y viene con estos tonos. Son 16 tonos. Diría que la mitad son mate y la otra mitad con shimmer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Toda la línea de arriba son mates, ¿vale? Ahí la cámara. Y la línea de abajo es toda con shimmer. Hay una variedad de tonos tierra, un negro, un morado, un rojizo, un gris, un gris azulón, un doradito. Bueno, la verdad es que es bastante fiel a lo que yo había visto. Voy a hacer, por ejemplo, swatches de la negra. Esta que me gusta para hacer la transición. Y, por ejemplo, esta rojiza. ¿Vale? No, no son especialmente tizosas. Y a ver... A ver dónde lo hago para no... Bueno, y la pigmentación, la verdad es que así de primera es bien. Ya os digo, al tacto son bastante sedositas. Y no son especialmente tizosas. Para el precio que tienen, la verdad es que así de primeras me ha sorprendido. También las pondré a prueba durante las vacaciones. Y a la vuelta os cuento. ¿Qué más cosas me he pedido? Me he pedido este labial de Milani también. Yo ya tenía uno de Milani de hace mucho tiempo y estoy muy contenta con él. Es el tono 67. Y es el Made Confident. A ver si esto se quiere enfocar. Y es este tono... Como rojizo. En realidad pensaba que iba a ser un tono un poquito más natural. Pero bueno, no me desagrada. ¿Vale? Es como entre rojizo, marrón... Yo diría que es el tono este que se ha puesto de moda este otoño-invierno. El Marsala. Pues sí. Es bien bonito. A ver. Yo y los swatches. A verlos de gira. Así. ¿Vale? Sería este tono de aquí. Pues mira. Me lo voy a poner. A ver qué tal. Es mucho más pigmentado de lo que yo... De lo que yo esperaba. Pero me gusta. Y como os digo, es mate. El precio no recuerdo si eran unos 6 euros aproximadamente. No lo tengo claro, pero aquí abajo en la cajita de información os lo pongo. Me limpio los haches, que si no luego... Con toallita, ¿eh? Que si no luego van a ser me regaña. ¿Y qué más? Lo último que pedí fue una brocha que le tenía muchas ganas. Hacía mucho tiempo que iba detrás de ella. Y como estoy tan contenta con el resto de la misma firma, aproveché para pedirla. ¿Vale? Pedí esta brochita de Real Techniques. Es la Setting Brush. Y bueno, principalmente la quiero para el corrector... Es un poco como una brocha multiuso en realidad. Para terminar de fundir la base en algunos sitios. Para aplicar el corrector y difuminarlo. Tanto en la zona de la ojera como en la zona que tengamos marquitas o algún granito que queramos corregir en la zona del rostro. O incluso también para sellar con polvito la zona de la ojera. También por la forma podría valer perfectamente para iluminar lo que es el alto del pómulo. Y nada, y no sé qué me pasa hoy con las cosas que no soy capaz de abrirlas. Venga, va. Amba de one, amba de two. Amba de three. A ver, venga. Tienes más fijeras, lourdes, úsalas. A ver. A ver, toma de toquesco. El precio de la brocha creo que eran unos cinco con algo. No llegaba tampoco a seis euros. Venga, va. Por fin. No eres tan tonta como pensaba. Y es esta de aquí. Es súper pequeñita. Pero ya os digo, súper suave como sus hermanas. Que la quiero eso para difuminar el corrector y aplicar polvito para sellarlo. Incluso para iluminar la zona del alto del pómulo. Para terminar de difuminar la base en algunos sitios. O incluso para aplicar y difuminar el corrector. Para corregir algunas imperfecciones del rostro. Así que nada, estoy contenta de tenerla ya y haberla podido tachar de mi wishlist. Porque como os digo, a mí estas brochas las he recomendado muchas veces y me gustan muchísimo. Y nada más, este ha sido el unboxing, mi pequeño pedido a Primor. Como siempre fueron súper rápidos en enviármelo. La atención al cliente fue muy buena. Y nada, que espero que me contéis por aquí abajo cuáles han sido vuestras últimas compras. Si tenéis algo que yo tengo. Si os apetece ver en acción algún producto en concreto. Y nada más. Mañana más y mejor. Muchas gracias por verme y un besito fuerte. Chao. Chao.